Uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI, uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago. Ahí está la diputada Margarita Zavala que cree que el INAI es para cuando la señorita vaya a la playa, para saber si está o no contaminada o para preguntar sobre la calidad del aire. Dice la diputada Zavala que el INAI sirve para saber el clima. ¡Qué ternurita! Ese es el nivel de defensa que hace la derecha. ¿Les preocupa una institución para que sepamos el clima? Ay, 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 por lo menos orientenla, no sean así. Hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! Después de la mega monumental exhibida y ridiculazo que hizo Margarita Zavala diciendo que el INAI pues servía para medir la contaminación y puras cosas incongruentes quedó completamente en ridículo, en vergüenza a nivel nacional por su enorme ignorancia. Pues no solo el diputado Noroña salió a tundirla y a burlarse de ella como nunca, también salió la diputada Julieta Ramírez de Morena a decirle que pues casi casi Cantinflas se quedó corto con ella, pero ya ven que le dicen Margarinflas también porque todo lo que hace y dice pues no es de broma amigos, realmente actúa así, realmente pues tiene un problema de dicción y aparte de, pues no sé cómo explicarlo, pero esta que dijo parece de broma pero es real, qué vergüenza. Vamos a ver lo que dijo y posteriormente cómo la atundió la diputada de Morena. Primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad, por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI, uno puede pedir cuáles niveles de contaminante de una playa o de un lago o cómo están los bosques de nuestro país y que no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano que sea sostenible. Que si se elimina y justamente lo que tenemos a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos a entender cómo ven amigos, realmente parece broma, pero como les digo es algo que en la vida real dijo, ya quedan totalmente pues desacreditados estos panistas, no sólo por sus hechos de robar siempre al pueblo, de mentirle, sino también de lo único que les importa es el dinero, aquí se exhiben completamente, no les importan las instituciones, es más ni saben para qué son, simplemente las defienden porque pues eso les ordena su patrón Claudio X González por los intereses que hay detrás de todo esto, pero ellos en realidad no saben ni siquiera para qué sirven. Vamos a ver cómo la diputada de Morena salió a terminarla por completo. Con su permiso, presidente. Adelante. El partido aliado del narco le hace honor a su nombre. Son un cártel de narcotraficantes, son un cártel inmobiliario, un cártel de privatizaciones y también un cártel de payasos. Por arte de mafia pasaron de ser funcionarios públicos a convertirse en delincuentes, tal como Cristian Von Roedorich, como García Luna, como Ricardo Anaya, Calderón, Fox, Jorge Romero, actual coordinador de los diputados del PAN, Santiago Taboada, actual alcalde de la Benito Juárez. La lista es grande, pero más grande es su hipocresía. Esa hipocresía con la cual vinieron a hacer su pijamada aquí para disquedefender al INAI. Y fíjense la diferencia, cuando la izquierda tomó la tribuna en el 2013 para intentar impedir la consumación de las reformas energéticas que entregaban los recursos de México, de Enrique Peña Nieto, había rostros de frustración, de tristeza, porque unos cuantos diputados vendidos iban a entregar los recursos de este país. En cambio, lo que ocurrió la semana pasada en el Pleno del Senado fue un burdo espectáculo denigrante. Xochitl Galvez, Gustavo Madero bailando aquí en pijamados con el ombligo de fuera, la traidora de Lili Tellez riéndose, una completa ridiculez. Y todo para defender a un instituto que no sabe ni para qué sirve. Ahí está la diputada Margarita Zavala, que cree que el INAI es para cuando la señorita vaya a la playa saber si está o no contaminada, o para preguntar sobre la calidad del aire. Si para eso defiende la NINAI, pues no necesitan los mil millones de presupuesto que tienen al año. No saben ni para qué fue que vinieron a empiernarse la semana pasada. Y hace una hora, mientras ustedes mentían aquí, jóvenes y vecinos fueron reprimidos, reprimidos por recabar firmas para destituir a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, por ser miembro del cártel inmobiliario. Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y a ustedes, hasta acá les llega. E invito a la senadora Kenia, que viene a defender a ultranza el cártel inmobiliario, a que convoque a su partido a por fin conformar el grupo del cártel de Kenia. Es cuanto. A solicitarle a través de usted si el orador nos acepta una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Con mucho gusto. Hasta por un minuto, diputado Reginaldo, puede formular. Sí, amigo diputado. ¿Por qué crees que la oposición se enoja tanto por el tema del INAI? ¿Realmente el INAI aporta algo al país, aporta algo a la nación? ¿O es un tema de amigos y de compadres que ellos tienen ahí desde hace mucho tiempo? Tiene hasta dos minutos y, concluyendo estos, continuará con el resto de su tiempo de su intervención. Dice la diputada Zavala que el INAI sirve para saber el clima. ¡Qué ternurita! Ese es el nivel de defensa que hace la derecha. ¿Les preocupa una institución para que sepamos el clima? ¡Ay, ay, ay! Por lo menos orientenla, no sean así. Está bien que su marido, el comandante Boró, las alias del Felipe, Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Ojoza, los esté exhibiendo de que son unos facciosos, de que son tramposos. ¡El tramposo que los acuse de tramposos, lo que hay que oír! Este, no, diputado, lo único que quieren es seguir haciendo negocios al cobijo del poder y quieren desde esas instituciones estar golpeando al compañero presidente. Están desesperados, no pueden. Lo declararon muerto y al tercer día se les reapareció. ¡Tengan para que aprendan! Para que se eduque la oposición. Y el pueblo respaldándolo con todo. Con todo. Yo pensé, diputado, que me iba a preguntar si se habían robado la campana y esta era una copia. Esta es la verdadera o todavía no la regresan. ¿Quién la trae? ¡Regresen, la anuncian así! Hasta las campanas se llevan, como les dijo a Leida, no tienen llenadera. Están increíbles, increíbles. Pero, miren, son hipócritas. No les importa. Bueno, vienen aquí a decir movimiento desahuciado. Viene a decir que ahora resuelve a Andrés Chico. Me hubiera informado, compañero, para ir. No. En nuestro movimiento decide el pueblo. Es el pueblo el que resuelve. Les guste o no les guste, siguen subestimando a la gente. La desprecian. Por eso están donde están. Por eso van a seguir ahí. Movimiento desahuciado es una copia a chafa de los paneaguados. En realidad... Continúe con su intervención. Muchas gracias. Debería contratar allá un legislador para que lo ayude a llevar el tiempo, diputado presidente. No le falto al respeto. Digo que lo contraté para llevar el tiempo. Entonces, parece que ustedes quieren ayudarlo. Miren, compañeros, compañeras. Permítame, permítame el orador. ¿Con qué objeto? Senadora. Sí, muchas gracias, presidente. Si el orador me permite hacerle una pregunta. Con mucho gusto, señora. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Puede formularla hasta por un minuto. Sí, muchísimas gracias. Diputado, el día de hoy usted está hablando de lo eficaz que puede llegar a ser el INAI. Yo se lo pregunté aquí a la comisionada presidenta en una comparecencia. ¿Qué opinaba respecto a la posición que tienen estos comisionados privilegiada? Una de las comisionadas presidentas, Jimena Puente de la Mora, designada por el entonces Enrique Peña Nieto, presidente de la Nación, brinco de ser comisionada a ser diputada federal. Dos comisionados el día de hoy trabajan como directores de área una vez que concluyeron sus procesos como comisionados. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted que también el INAI es fuente de corrupción y de opacidad frente a su tarea que tienen? Y bueno, además de nepotismo y una serie de cosas que podemos anunciar. ¿Pero cree usted coincide en que ahí también se genera corrupción? Gracias. Sí, absolutamente sí. El INAI gasta mil millones de pesos al año. A la ciudadanía no le sirve de nada. La población va a hacer una pregunta y se la regresan que porque no fue preciso. Son burócratas perversos que le dificultan a la gente el acceso a la información. Debería llamarse Instituto Nacional de Boicoteo a la Información al Ciudadano. No tiene ninguna posibilidad, pero además ganan más que el presidente. Son, seguramente, no estoy cierto, pero casi lo puedo adivinar, que son de los funcionarios que se ampararon para poder ganar más que el presidente de la República. Bien, con cualquier cantidad de lujos. Y luego, todavía, nos amenazan con la ministra Piña, nos vemos. Pues ya sabemos que es de Piña, hombre. Ya sabemos que trabaja para ustedes. Ya sabemos que el poder judicial es lo que resta del viejo régimen y que desde ahí nos están provocando permanentemente. Y que construyen lo que se llama loafer. Yo aquí les he insistido. Léanlo. Sé que les pido algo a contranatura, pero léanlo. El golpe de Estado en nombre de la ley de Aranza ha tirado. Y por lo menos se van a dar cuenta del papel que están cumpliendo. Yo no quisiera que apoyaran al compañero presidente, pero como aquí lo dijo el senador Gonzalo Ullañez, por lo menos deberían ser muy duros como oposición. Eso les implicaría ser muy serios, muy consistentes, muy informados, muy críticos. No con mentiras, no con denuncio como la muerte del compañero presidente. La semana pasada se exhibieron en toda su podredumbre. Facciosos, mentirosos y asesinos. Eso es lo que son. De verdad. Representan lo que la población no quiere más. Y creen que con esa caricatura de protesta, que como se los dijo aquí el senador Ricardo Monreal, le hizo 15 días la tribuna, ya hubiéramos nosotros querido como oposición poder argumentar 24 horas seguidas. No aguantaban ni una hora. Continúe con su intervención. Sí, continúo, diputado presidente. Tienen todo, toda la apertura. Les permiten hacer preguntas hasta fuera de tiempo. Les permiten todas las maromas que quieren. Se desdoblan en grupos disqueindependientes que son independientes de la realidad. Hacen todo tipo de maniobra, de machincuepa. Y todavía se duelen. Y todavía se quejan que no hay debate, que no hay democracia, que es una dictadura. Estarían todos liquidados si fuera una dictadura. Mínimo estarían en la cárcel. Estarían exiliados en otros países. Que nos pregunten a nosotros. Hoy se cumple aniversario de la brutal represión en Atenco. Que se les olvida. Que se les olvida violaciones sexuales. Personas detenidas. Montones de cosas. Sí, se cumple también de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de las matanzas que hizo tu presidente, el usurpador de Calderón. Cualquier cantidad de crímenes. Ustedes no saben más que repetir lo que les digo. Pero si me preguntas, te los doy en dos minutos. Cualquier cantidad de crímenes. De remate del patrimonio nacional. De lesa humanidad. Desapariciones forzadas. Asesinatos a jóvenes en el piso. Lomas de Salbarcar. ¿Te suena Lomas de Salbarcar, por ejemplo? ¿Te suena los 15 asesinados en Apatzingán? Una pareja, padre, madre, hijo, hija tirados en el piso. ¿Te suena? ¿Te suena el Michoacanazo? Más de 50 alcaldes. Ciudad Juárez, que lo menciones. Aborrecían al usurpador de Calderón porque hizo de un panteón. Ciudad Juárez. No se podía vivir en ese lugar. No tienen vergüenza ni memoria. No tienen... Aguanten los argumentos. Van a venir a tribuna después. Para todos tengo. Aquí está el doctor Noroña para darles su medicina. Pero no sean montoneros. Vénganse de 100 en 100 y desde la tribuna. Para que yo... Y me aluden para que yo les pueda contestar. Porque además, no les gustan los argumentos. Concluya, diputado. Concluyo. Pero es que estos no tienen llenadera ni para que les dé yo su medicina. En fin. En fin. Las mismas patrañas de siempre. En fin. ¿Qué les digo? Y con eso termino. Les vamos a ganar el Estado de México. Muy ampliamente. Les vamos a ganar la presidencia, la república y todo lo que está en disputa. Y muy a su pesar, el compañero presidente, el último segundo del último día de septiembre de 2024, terminará su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida al pueblo de México y larga vida a nuestro movimiento. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron la tremenda exhibidota que le dieron a Margarita Zavala. Porque pues realmente actúa como el personaje llamado Cantinflas. Tanto en su forma de hablar como en sus acciones. No van a creer como ya la tienen ahorita a Margarita Zavala. La están haciendo completamente pedazos. Y los panistas pues quieren cambiar de conversación, quieren cambiar el tema. Pero pues no lo van a poder evitar. Espero que les haya gustado mucho esta información. Compartan muchísimo este video. Dejen su like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!